Maximo Squad, tenéis 3 segundos para adivinar en cual de estas 3 cajas está harta 3, 2, 1 ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Tengo que ser la peor intro que hemos hecho en todo el canal En el cual nos enfrentaremos a las cajas extremas ¿Y por qué son tan extremas? Oye, ¿tú eres tonto? ¿Por qué? Te lleves, te vas a cagar Os explico las normas rápidamente del reto Tenemos un total de 3 cajas detrás nuestra En cada caja tenemos un colchón Vamos a saltar a las cajas encima del andamio El tejado de las cajas está cubierto con una tela negra La cual no nos permite saber qué es lo que hay dentro Puede haber muchas cosas dentro En este cubo tenemos un total de 27 bolas En cada bola hay un ingrediente secreto el cual nosotros no conocemos Por lo cual, ¡todo el mundo ha elegido 9 bolas, chicos! ¡Aparta! ¡Soy yo! ¡A que te reviento! ¡Aparta! Una vez que cada participante tiene las 9 bolas Vamos a vaciar todas estas aquí, ¿vale? Estas no sirven para absolutamente nada Por lo cual, ronda, ronda Vamos a depositar las 9 pelotas de cada uno aquí dentro Ahora hace falta decidir quién va a ser la primera persona, la segunda y la tercera Así que, piedra, papel o tijera ¡Todo! Natalia, eres la primera persona a la cual vas a saltar A ver quién es el segundo Piedra, papel o tijera ¡No! ¡Todo! ¡Todo que es mejor! ¡Venga, calla! Primera, segunda y tercero Puntos 9 bolas, Natalia Voy a depositar mis hijitos Y ahora ya te puedes ir ¡Chao! Elegiremos 3 de las 9 bolas ¿Cuál es la primera? ¡Vale! Tenemos esta ¡Sushi! Natalia odia el sushi, pobrecito ¡Verdad, tío! ¡Odio el pescado! Lo odia, pero muchísimo Esta se va a cagar ¡Venga, ve pillando, ve pillando! Estoy súper nerviosa, la verdad es que no sé qué me va a tocar Pero bueno, para que veáis que esto es 100% real Yo cojo la puerta, que se está abriendo sola que hay fantasmas Y me piro ¡Chao, pescado! Ahí te quedas ¿Qué? En la segunda bola hay... ¡Ay! ¡Tatatatatatata! ¡Ketchu! Y la tercera bola va a tocarle... ¡Espuma de aceitada! ¡Muera! Pero madre mía, una cantidad espectacular de espuma de aceitada ¡Es hora de llamar a Natalia! ¡Natalia! Vente, vente, que no te salvas ¡Vale, vale! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! Madre mía, yo no sé por qué me tiene que tocar la primera, chicos Vamos a ver todo eso ¿Vale? Darle un pedazo de like porque la Nati Nati lo va a sufrir Natalia, no puedes ver absolutamente nada Tira, tira, tira por arriba Desde aquí ya puedes verlo Tengo mucho miedo, eh Tengo mucho miedo a esto Natalia tiene además miedo a las alturas ¡Voy a acompañarte! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No, no, chaval, esto es una locura Es que mirad, estamos demasiado alto Natalia, ¿estás preparada? Elige, va, elige, elige, elige ¿Cuál vas a elegir? Esto es muy fácil, Natalia ¿Derecha, medio o izquierda? Elige ya Medio, creo que medio ¿Vale? Tres, dos, uno, ya ¿Qué es esto? No me digáis que es tomate ¿Esto es tomate? Bueno, no es tomate, es ketchup Tío, qué asco, Natalia Tío No, la pampasa era nueva ¡Oh, Dios! ¡Hala, mirando los zapatos! ¡Qué maldito asco! Te vas a comprar una nueva Has tenido mucha suerte, Natalia Que no has caído con la cara Vale, vale, vale Calma, calma, calma Calma, 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 calma Calma, 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 calma Calma, 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 calma ¿Qué es esto? Tiene un zapato de cada color Dije, un abrazo No, 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 no Para, 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 para Natalia Bueno, literalmente Natalia es como un pingüino Nada, listo yo, pues mis nueve bolas ¡Mis nueve bolas! Venga, ya he puesto absolutamente todas Así que me voy a poner su zapato que me va a tocar a mí ¿Quieres sacar tú a la primera? Venga, yo a la primera Dale, dale, dale Verde Verde, verde dicen que da buena suerte Pero a él le va a dar muy mala suerte ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vale! ¡Un momento! ¡Arida! Se va a ir, vamos, en vez de bronceado Se va a ir como la nieve a casa Pues ahora vamos a empezar por la caja roja Que seguro que es la que elijes Sí, porque me encanta el color rojo Yo también voy a salir ¡Madre mía, el amor hermoso! Pero, pero que está lloviendo, eso vale Vale, esto solamente significa una cosa Significa que voy a tener muy, pero que muy mala suerte Me cago la leche porque se ha tenido que poner a llover Justo ahora cuando salgo yo, tío Esto me recuerda a la Navidad ¡Qué nieve! ¡Mira, mira, mira! ¡Vamos a llenar por todo solito! ¡Qué maldito! ¡Ahora hay one, four, three, four! ¡Siguiente maldita! ¡Por favor, que le toque algo malo, por favor! ¿Qué color quieres? ¿Qué color quieres? ¡Azul! Azul, así Bueno, más o menos, vamos a abrirla Y lo siguiente va a ser... ¡Sardinas! ¡Olivas! ¡Qué! ¡Eh! No puede ser ¿Por qué? Guille, no ¿Qué? ¿Por qué no? Si las olivas están súper bien ¿Tú sabes lo que pasó con las olivas? Que están súper ricas ¡Porque Arta las odia! ¡Pues mejor que le pastillen! ¡Que las odia se me va a odiar! A ver, Guille, en serio, fuera de cámaras Eh, tú eres consciente de que Arta nos va a ir ¡Eh! Me da igual, Natalia, tío A mí siempre me hace comerme un pescado podrido Y cosas asquerosas Bueno, ya, eso es verdad En verdad a él le gusta bastante fastidiar a los demás Y poner cosas que no nos gustan Pero yo, como quiero conservar aún mi cara Y mi pelo y todo Pues yo no le pondría las olivas Natalia, tío, me da igual Que se tenga el reto y punto Hemos puesto unos retos Vale, pues si se tiran las olivitas Te vas a llevar tú la bronquita Pues muy bien, pues muy bien Pues me llevo yo a la bronca Mira que miedo, mira, estoy temblando Muy que miedo, estás temblando, ¿no? Pues ya temblarás, ya, ya temblarás Machote, machote Que gorila te vas a quedar en chimpancé Que pongas las olivas y te calles Que yo no voy a poner ninguna oliva Vale, tranquila, pues ya lo pongo yo Vale, pues ya te cae la tira blanca Buah, se va a cagar Siguiente bola ¡Siguiente bola! Dale, se haga una Naranja Y la bola dice que su castigo va a ser ¿Tereales? ¡Tereales! ¡Tereales! ¡Qué buena, tío! ¡Hola, qué chulo! ¡Tereales! ¡Pero Guille! Oye, tú eres tonto ¿Te acaba de caer un tereal del cielo? Guille, Guille Desde los Minions ¡Hola, papaguera! ¡Tú le esperas con la papaya! ¡Oh! ¡Qué bien huele! ¡Aparta, papaya! Mira, esto, antes de tirarlo... Es verdad Estoy súper empujado, tío, ¿por qué habéis tardado tanto? Míralo, míralo Vente, vente, que te vas a cagar ¡Eso! Si dicen que me voy a cagar, es que es verdad Para que veáis que yo no hago trampas Voy a cerrarme los ojos, ¿vale? Bien hecho, bien hecho Espera, espera ¿Son cereales? No, son cajitas de conejos ¡Son 100% cereales, bro! No hablen los ojos Tira para el andamio, artamio Papito, tiré para arriba, pues Tengo estas tres opciones Natalia antes se ha tirado al medio Por lo cual yo no confiaría mucho en el medio Porque seguro que me habrán puesto algo horroroso Donde están los cereales Creo que me estáis haciendo el lío del Montepillo ¿Me habréis tirado los cereales ahí? Para que yo piense que ahí están los cereales Pero están ahí ¡Claro! ¡Así que elijo a la izquierda! ¿Estás seguro? Te he pillado, hermano, te he pillado ¿Estás seguro? Sí, hermano, te conozco más que a mi madre ¿Seguro que no quieres el medio? ¡100%! Mi decisión es firme y clara Voy por la izquierda Es que te conozco al 100% ¡Puedes cambiar aún! ¡Te doy la oportunidad! No, 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 no A mí no me haces el lío Que ya me estás volviendo a intentar engañar ¡Jope, tío! Es que no vale Rojo y punto ¡Papoy! ¿Seguro que no quieres cambiar? No, no quiero cambiar ¡Tres! ¡Papoy! ¡Dos! ¡Papoy! ¡Uno! ¡Tú liberas con la papaya! ¡Papoy! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Que malditos cerdos! ¡Que los cereales se salgan aquí! ¡De verdad! ¡No! Aquí somos mucho más inteligentes que yo ¡Papoy, tonto! ¡Ja, ja, ja, ja! Quedan unos cereales de Minion Si se queda un poco lela ¡No, banana! ¡Puachucha a cruz! Vale, vamos a ir mejor A la siguiente ronda Antes de que Natalia Se le vaya a la cabeza Pero, de verdad ¡Echa tus pelotas! Bueno, va, voy a echarla No os paséis ¡No, va! ¡No, va! ¡No os paséis! Natalia, Natalia Elíjito, va Elíjito, yo confío en ti Para que Guillermo le toque Lo peor de lo peor de lo peor de lo peor Azul ¡Bola solita! Y... ¡Ojo, ojo! ¡Por favor, por favor! ¡Que me toque lo peor a Guillermo, por favor! ¡No puede ser! ¿Papel de burbujas? ¿Papel de burbujas? ¿En serio? ¡Pero menú maldata! No, chaval, me acabo de descargar La maldita caja ¿Papel de burbujas? ¿En serio? ¿A ti yo no le podía tocar algo peor? ¡Mira como estoy yo blanco! Eh, perdón, a mí me habéis tirado en ketchup Y me he picado toda la piel ¡Pelera de papel de burbujas! ¡Ah! ¡Olla! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! Natalia, tío! Estaba parando el rey ¡Es crey! ¡Pulo! 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 Ahora sí que sí la he matado ¿Te he matado a Natalia? Mi uña ¿Te he matado? Mi uña ¿Te he matado Natalia lo siento? Mi uña Siempre, 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 siempre mata a Natalia, tío ¡Chavales! ¡Soy duro mamáaaan! ¡Yuuuh! ¿Y si me meten en una caja así, Natalia? Me encanta porque te doy y no te enteras ¡Para, Natalia! ¡Para, hombre! ¡A que te enchufo! ¡A que te enchufo! ¡A que te enchufo! ¡A que te enchufo, eh! ¡A que te tiro al suelo! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para, Natalia! ¡Que me voy a deslucar! Voy a meterme en la caja blanca ¡Soy el hombre gusano! ¡Soy el hombre gusano! ¡Soy el hombre gusano! ¡A que te enchufo! ¡A que te enchufo! ¡A que te enchufo! ¡Vamos a ver! ¡Ojalá le toque algo malo! ¡Esto es una broma! ¡Me están vacilando! ¡Pasta de dientes! ¡Encima va a oler bien! ¿Sabes? ¡Para, Natalia! ¡Deja de salir! ¡Deja de salir! ¡Lo cambiamos, tío! ¡Lo cambiamos, tío! ¡No puede ser! Bueno, yo creo que sería bien dejar a Marta ahí porque si controla un poco su vida es una persona que siempre está un poco chillando y tiene mala cara ¡Siguiente y última bola paraguilla! ¿Ve? Vamos a ver... Pérdida! ¡Soy! 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 ¡Harta, harta! ¡Harta, harta, harta, harta! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le a tocado... ¡Carbón! ¡Carbón! ¡Eeeeh! ¡Vala! ¡Vamooos! ¡Que voy! ¡Que voy! ¡Que voy! ¡Eh! ¡Voy ya! Vale, estoy aquí en el césped, hola Como me salte encima me parte algo, eh Venga, vámonos Vámonos a la namión Un poquito a poco y venga, a ver subiendo, va ¿Subo? Sí, no. Tengo miedo real ¿Puedo abrirle los ojos? Sí, sí, ábrelos ¿Y harta? Harta, bueno Digamos que ha tenido un problema con el baño Y está haciéndole una visita ¡Mucha caca! ¡Cáete, aceroso! Vale, vale, vale Pues creo que ya sé dónde me voy a tirar Dome, dome, dome Aquí está el rojo, aquí está el azul, aquí está el blanco Y a mí, la verdad, que me gusta mucho el blanco Así que... No, 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 como me salta aquí Me muro Como salta aquí me muro, bro Si muero, espero que dejes Absolutamente todo el like, eh El rojo, el rojo subimos aquí Vale, para ti y para mí, le tira el azul ¿Qué dices, dices? 1, 2, 3 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Me quiero la leche! ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Papo de harta ¿Qué te ha tocado pringado? Hola, Guillermo He tenido un problema, es que ahora mismo soy una momia ¡Aparta! ¡Que me ha hecho polvo en la boca! ¿Qué polvo, tío? ¿Qué te ha tocado? ¿Qué me ha tocado? Me ha tocado lo que te van a tener, tío, Reyes, tonto Para, 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 para Eh, 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 no peleéis Eso, échalo, tonto Turno de la princesita, venga ¡Fuera! Me he puesto dos pelotas Y la primera pelota va a ser esta Con un... ¡Me cago en la maldita leche, tío! Segundo, segundo Y... Roja Roja Es verdad, Máximo Squad En la segunda ronda Vamos a hacer que una de las camas Solo una Tenga la salvación ¡Oh, tío! ¡Cómo mola! Así tenemos la oportunidad de salvarnos Vamos a hacer que la de la salvación sea justamente a la blanca ¡Co-co-co-co-co! ¡Uno verde! ¡Vale! ¡Dale, dale, 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 dale! Y... ¡Huevos! Sí, nos vamos a chillar mucho Porque nos pueden escuchar Pero nos vamos a quedar en la caga de huevazos ¿Estás preparada? Pero lo único que te voy a decir es que te vas a cagar, a cagar, a cagar, a cagar Yo no te recomendaría tirarte en esta, Natalia Yo tampoco ¿Por qué no? No te recomiendo tirarte en azul Aquí pueden estar haciendo dos juegos O me están haciendo la trola de No te tires el azul porque es lo más fácil O realmente me van a hacer la psicológica Yo te digo de verdad, Natalia No te tires el azul Ya queda muy bonita, eh, Natalia Yo me tiraría en la blanca, eh, personalmente ¿Y por qué no mencionáis el rojo? Pero el rojo... Vale, ya lo entiendo Me estáis diciendo... No me decís nada de la roja Porque sabéis que en la roja hay algo malo y me estáis distrayendo con... A mí me estáis haciendo la psicológica, eh Pero es que ya es pesada Pues, ¿sabes qué? Elegio la blanca ¿La blanca? Bien, 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 bien Perfecto, perfecto El futuro, no sé lo que me depara, pero yo sé que tengo las uñas preparadas para la guerra, así que... Tres, dos, uno... ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No! ¡Me cago en la leche! Oh, yeah ¿Ves, Natalia? Confiar en mí es bueno, Natalia Te he dicho la verdad No, 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 no Te he dicho que te tienes el coche pero en la blanca ¿Ves? Te he dicho que confíes en la mía y has confiado en la mía Es fácil, Natalia Tranquilito Si no es la azul ¿Tú hubieras comido los huevos? ¡Eh! ¡Uy! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que te enchufo con el palo, eh! ¡Te enchufo con la cámara! Si tú querías que me clavara las cáscaras de huevos No, no, yo te he dicho la roja ¡La roja! ¡Qué malo, eh! Que mentira, estaba diciendo todo el rato Sayonada, baby A tomar por saco tu novio ¡Venga, ya es nuestro turno! ¡Amerillo! ¡Amerillo! ¡Banana! ¡Mmm! ¡Papoy! ¡Vale, tío! ¡Oh, petasca! ¡Vale, siguiente bola! ¡Siguiente! ¡Aguanta! Esto, esto no duele ni hace nada, es que apenas mancha encima está rico, tiene una suerte Hola, chavales, mi misión en este mundo ahora mismo va a ser fregar la calle, ¿sabéis? Porque no es normal que haya tantísimo agua ¡Que no se va el agua! ¡Que no se va el agua! ¡Que no se va el agua! ¡Porque hay tanta agua, tío! ¡Si estoy intentando fregar todo el rato lo más rápido que pueda, tío! ¡Vale, me estoy mojando, me estoy mojando, me estoy mojando! ¡Hata! ¡No te mojes! ¡No te mojes! ¡No te mojes! ¡No te mojes! ¡Mi turno! ¡Me he cargado esto! ¡Verde! ¡Toda! ¡Es bastante bueno, así que... ¡What! ¡No me fastidies, tío! ¡No le ha tocado nada, Natalia! Y aquí tengo los 1.000 euros Nos llevamos por ahí, todas las calles Sí, venga Y para adentro, y para adentro Joder, tío, espero que no le toque esto, si no me voy a enfoder ya un montón ¡Harta! ¡Vente aquí! ¡Vente aquí! ¡Ya voy, chavales! ¡Que estoy ahí fregando! Un loco se ha puesto a inundar la calle Venga, tira, 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 tira ¡Tavales! ¡Estamos! ¡Yo no voy a dudar! ¡Yo no soy como Natalia! ¡Yo no dudo! Yo, la verdad, te recomiendo el azul otra vez Antes ya estabas intentando liar a Natalia, por lo cual a mí no me la lías ¿Natalia, cuál me recomiendas? Los tres son muy buenos ¡No seas rata, tío! Yo sigo diciéndote, yo soy como orega No te voy a traicionar, tío Yo te diría que te quieras por el azul Antes, Natalia se ha tirado en lo blanco Por lo cual, yo creo que lo blanco Está súper... En lo azul no confío Por lo cual, ¡en la roja! ¿Estás seguro? Yo me tiraría el azul, ¿eh? No, no, yo creo que es súper bueno ¡Cien por cien! ¡La roja! ¡Pues te muevo a la roja! ¡Venga, la roja! ¡Máximo Squad! ¡Yo confío en mí mismo! ¡Vosotros confiáis en mí! ¡Suscribiros al canal! No puede ser, hermano ¡No puede ser, hermano! ¡Que tengo una gelatina en la cabeza, hermano! ¡Dios! ¡Qué asco, tío! ¿Sabéis que odio esto? ¡Hola! 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 ¡El hombre es gelatina! ¡El hombre es gelatina! ¡What! ¡No! ¡Qué maldito asco, tío! Parece que me haya... Ahí me ha un caballo, ¿sabéis? No, de verdad, o sea, esto da muchísimo asco Es que te deja todo pegajosísimo ¡Mieratina para tu casa! ¡Area! ¡Mieratina para tu casa! ¡Mieratina para tu casa! ¡Mieratina para tu casa, no, es porque quiero! ¡Bien! ¡Fartajos! ¡Azul otra vez! ¡Tiremme cago en la leche! Sopa de sandía Menuda caca, le encanta la sandía No es menuda caca porque Natalia No te pienses que solamente tiran unas sandías Vais a flipar Sandía color verde la vamos a poner en la caja blanca Pero lo que vamos a hacer va a ser así La ponemos y la reventamos Dios Dios se va a cagar Se va a cagar Guay que guay yo también quiero partir una ¡Malo! 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 Y con la mano así ¡Dios! Ojo amiga que se quede en la super fuerte Y es super 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 floja ¿Sabéis? Natalia vaya rueda ¿Qué dices tío? Vale creo que ha sido Lo más lamentable de la historia ¡Han llamado! ¡Ven aquí! 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 Te voy a poner la sandía como un casco Te voy a poner la sandía como un casco Y toca... Colorante alimenticio No puede ser, chavales No puede ser, os digo que esto es lo peor ¡Vamos a echárselo! ¡Kilber, puedes venir! Vale, estoy preparado No tengo miedo a nada 3, 2, 1 ¡Ya! Vale, tenemos aquí Tres cajitas muy bonitas Y cada cual es más peligrosa ¿Tú cuál le recomendarías, Natalia? La azul Me quieres hacer la psicológica ahora con la azul, ¿eh? Yo te recomendaría la blanca Ya solo estoy viendo que la azul tiene una cosa roja No, 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 no Bueno, a ver, es un trozo de sandía Te voy a decir la verdad ¡Huele a sandía! ¡Huele a sandía porque es sandía! Oye, a ti qué te ha pasado, es verdad, tienes piñones de sandía aquí Pues te lo estoy diciendo que es sandía Y la sandía está en la azul Así que no te recomiendo la azul Que no, que no, Guille, que te estoy haciendo la olla Yo creo que la sandía está en la roja Y te tendrías que tirar de la blanca Tienes tres segundos para decirte Tres, dos, uno ¡Blanco! ¡Buah, Guille, creo que la acabo de cagar, pero al 100%! Sí, 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 sé que voy a pillar Sí, 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 lo sé La acabo de cagar, pero muchísimo, chaval ¡Guille, ¿estás preparado? ¡No! ¡Tres, dos, uno! Y nos fuimos soldados ¡A por lo peor! ¡Huele a se lo que vio con la cabeza, bro! ¡Torrible! Me cago en la maldita leche ¡Última ronda! ¡Sí! ¡No llames! Pero, pero, pero La cosa es la siguiente Y es que para la última ronda Lo que vamos a hacer Va a ser que yo voy a ser el que ponga Las cosas en las cajas Y van a ver No, no, no Van a ver dos cosas malas Una buena ¡No, tío! Entonces, al que le toque la buena ¿Será el ganador? Exactamente Así que venga A tomar por saco Por fuera Bueno, chaval Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera El que se tira el azul Va a perder Porque voy a tirar tierra Como se tira aquí Natalia Lo va a pasar bastante mal Porque ya sabéis que Natalia Y el pescado No se lleva muy bien Y en la roja Voy a poner Globos para ganador Veniros, veniros para aquí Ven Desearme suerte Uf, voy a ganar Yo no estoy nervioso Voy a ganar Venga, venid para aquí Venga, tú para arriba Tú para arriba Y yo no Espabila para arriba ¡Me vuelvas a pegar! Tira para arriba Que lleve No callate Eh, va, va, va Va, saltaría una maldita caja Jolín Es el grandioso Moment ¡Tres! ¡Dos! ¡Una, dos! ¡Me cago en la leche! ¡Una maldita caja, tío! ¡Qué asco! ¡Cierro con gusana, tío! ¡Clavos de fiesta! ¡No, no, no! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Las chicas hemos ganado! ¡Bamba! Pues nada, Maximus, Juan Enhorabuena a las chicas Que se están volviendo totalmente locas Así que nada Muchísimas gracias por ver este video Ya estoy harta Y que como siempre digo Vive al máximo ¡A ver! ¡Sí! ¡Gracias!